¡Qué tranza mis drugos! Bienvenidos a otra anécdota paranormal que les vengo a platicar hoy que estamos celebrando este pinche año perrón de pandemia y un Halloween más con luna azul con un chingo de desmadre en las calles en los gobiernos y todo un puto desmadre que hay vengo a traerles una anécdota paranormal para que ya no me estén jodiendo en los mensajes cabrones Loni deja dormir. Vengo a contarles una anécdota que vamos a entrar en esto de los crímenes es una situación real y vamos a entrar en el detalle paranormal entonces como siempre como les digo mis drugos ustedes ahí en su casita en su cuartito al final hacen apuntes de este video y ustedes toman la decisión si por dónde se van, si por lo paranormal, por lo real así que vamos a hablar hoy de la casa embrujada de Aguascalientes que está en la purísima así que vamos empezando Hace como año, año y medio, no, yo creo ya dos años, más o menos dos años, no recuerdo bien la fecha, debe ser por ahí de un junio, julio Reportan a la policía a la mitad del día, al mediodía, reportan a la policía que en la calle María Concepción Aguayo sucedió algo en un domicilio que está ahí Creo que antes se le llamaba la calle de los patos, no sé si me acuerdo, es ahí Juan de Montoro, antes de llegar a la glorieta de la purísima Es una callecita así muy angostita, reportan que ha sucedido un accidente en un domicilio Llega a la policía donde encuentran el cuerpo, o sea está ahí, un hombre reporta que encuentra a un niño, niño de 12 años Con una herida, un soportante en el pecho, bañado en sangre y estaba agonizando, no Se dan cuenta que ha sido asesinado por su propia madre, su madre, llamada María del Refugio Por ahí como de 30 años de edad, fue la quien asesinó a su propio hijo, el cual tenía autismo A pesar de la herida que lo llevó a la muerte, también tenía golpes en la cabeza, tenía golpes en los hombros, en la espalda De que yo creo que el primero se le chingo por ese lado y al final la apuñalada La madre es esquizofrénica, en su familia hay antecedentes En ese momento, vamos, como dice ya el destripador, vamos por parte En ese momento la mujer se da como a la fuga y el tío que iba a visitar a la familia Descubre el cuerpo, entonces ya había violencia por parte de la misma madre Que al parecer odiaba al hijo, yo creo por tener autismo, no lo toleraban, esto a saber, no El padre en ese momento se reporta que había ido a comprar cigarros o pañales, una mamada y volvía Entonces fue cuando la mujer aprovechó para matar a su propio hijo y darse a la fuga Después la encuentran con un familiar, es cuando se sabe que hay antecedentes de esta mujer Que parece esquizofrenia y creo que su hermana también, y su hermana también había hecho algún crimencillo Entonces hay antecedentes de familia, de que es tan cucu El asunto es que en esa casa, cuando ya detienen a esta mujer Se detecta que tiene la esquizofrenia, pero lo que narra no es como la desesperación de no atender a un hijo con esquizofrenia Digo, con autismo, perdón Entonces ella dice que escuchaba voces que le decían que le sacara los ojos a su hijo Escuchaba por su nombre en las noches que lo atacara Entonces aquí la situación es que para el marco legal todos lo ven como Pues si la señora está loca, vas a, creo que se fue a la ciudad de los locos A la casa de los loquitos y ahí está detenida actualmente La, es curioso que se ensañen con ese hijo, yo imagino que no puedo, no sé, no tengo la educación para atender a un hijo con autismo La mujer tenía 20 años viendo ahí Según, yo recuerdo que no, ahorita vamos a ir a esa parte Deben de ser menos años, debe de tener ahí como unos 12 o 13 años que tenía Ella tiene 30 años, tenía en ese entonces, ahorita debe tener 32, pero el marido tenía 60 Entonces, un chingo de margen de edad Es muy humilde el domicilio, ahorita les voy a poner grabaciones del domicilio Entonces, pues la situación es esa, ¿no? Se detiene a la mujer y dice, escuchaba voces que le decían que hiciera esta situación de matar a su hijo Entonces, ya ahorita está con la ciudad de los locos, está en Arkham Entonces, usted dice, no, pues aquí se acabó, tío, la situación, Simón Entonces, se acabó la anécdota, adiós, descansen No, ahí viene la parte donde entro yo Donde a mí me corresponde ¿Cuál es la situación? La situación es Por eso les digo que la fiscalía tiene mal el dato De que tenían viviendo ahí más de 20 años No Sí pertenece a la misma familia, pero antes estaba un chavo solo viviendo Entonces, ahí viene la parte creepy o la parte paranormal Y que a mí me consta Entonces, usted, por eso les decía al principio del video Usted sabe por dónde se va La situación es que ahí vivía un chavo Que le pone un chingo al gallo, como yo, a la motita Y el güey arreglaba bicis bien vergas O sea, las arreglaba bien chingón Me refiero a ponerte la cámara, la cadena bien perrona Te ponía el valero en las tablas Nos cambiaban los trucks Las lijas Entonces, el chavo era acá como muy reggae Muy chévere Entonces, andaba pisteando Entonces, nosotros Antes de irnos a participar a los concursos De skate y eso, pues llegábamos con este güey Que nos la arreglaba y la chingada Echábamos gallo, le comprábamos hierba O le pinchábamos una caguama Y quedábamos a mano Entonces, era un ambiente chido llegar a ese cantón Yo te estoy hablando de Como en el 98, más o menos En el 98 De que yo acudía con este güey Entonces, íbamos varios de la palomilla Ahí nos arreglaba la baica La tabla Echábamos gallo Cotorreábamos Caguamita Y vámonos Entonces, era un homes bien legal Una vez Y lo tengo bien preciso Un sábado de agosto Estaba nublado Me invitan a participar a un evento de skate En los globos Entonces Íbamos a ir Nos juntamos tres camaradas Y yo éramos cuatro Entonces dijimos No, vamos a que Armemos la tabla Vamos con este güey Entonces, vamos a su cantón Y lo encuentro afuera de su casa Acá como bien pinche paniqueado Pero eran Te estoy hablando a las cuatro de la tarde, ¿no? Seis Por ahí Estaba bien paniqueado afuera de la casa Entonces, ve Ya di cuenta que vio a Cristo, güey Nos abrace Creo que vinieron, bro Vamos a un evento de los globos, güey, ahorita Además te vi en vergas las tablas Nada flojito Y la chingada Es como me gusta Pisar Que no esté guago No, Simón Y dice el morro Ahí cuenta se empezó a armar Y si después de ahí ¿Para dónde van a jalar o qué? Dije No, la neta no sé Dije A ver si se arma un cotorreo En aquel entonces Nosotros ya armábamos Lo que fue el pre del rock and drinks Ya teníamos ahí nuestra salita Ahí arriba de lo que Donde estaba el rock and drinks Pero antes no se llamaba así Entonces ahí estábamos Y ahí pasábamos Y ahí pasábamos un cotorreo Entonces decíamos Vamos a ir ahí Entonces decían Oye No les cobro Les pongo todo acá Y en verga No les cobro Pero cómo ven Si jalan para acá No quiero pasar esta noche solo Se nos hizo así como de Ay cabrón Te quiere coger Entonces nos cotorreamos Y nos dijeron ¿Y eso por qué? Y ella decía No, pues es que Es que no quiero estar solo Morro La neta He estado solillo varios días Y Ando ansioso Y no voy a hacer una pendejada Y Pues les estoy pidiendo el apoyo Y no les Les arreglo ahorita todo chido Y tiras paro Y te vienen Mira hasta te invito a las caguamas Se me hizo raro Nunca fue de que Se acodo este güey Pero así como que La insistencia Yo lo que pensé Dije Si quieres suicidar Entonces dije No, pues hay que dejar Hay que caerle Le dije Neta güey Te juro Que si me lo estás pidiendo güey Se acaba el eventito Y me vengo para acá ¿Cómo ves bro? No, Simón Y la chingada Y mis compas También vieron Y me dijeron No, nosotros también Jalamos No hay pedo Pues total Fuimos al evento Regresamos con este güey Estoy hablando Como a las nueve y media A diez de la noche Llegamos Y el güey Acá igual Fumando Madre Ahí Con una sillita Fuera de la casa En la banqueta Con el radio Madre Llegamos Y que Oh no mijo Que puedes No, no Que va Es que no quiero No quiero estar solo O sea Quiero Quiero dormir Quiero Quiero echarme un sueño Me dice Porque tengo como Seis días sin dormir Güey Gacho Y yo si le dije No mames Tan perra Está el avionazo Güey Que estoy un pinche Paniqueadote Y me dice No güey No, es otro pedo Dice Pero La neta Quiero irme a dormir Ahorita Güey Necesito dormir Güey Pero que Quiero saber Que están ustedes aquí Y que me cuidan Y no va a pasar nada Se me hizo bien mamón Entonces Entonces ya dije Sabes este güey Pero estaba cabiendo Todo de cheves Y todo Entonces Yo le dije Estos vatos Que uno se lance Y se traiga la botana Los doritos La chingada Pues ya se fue Y armamos como una party Bien perra Y Este güey dijo No, si me quiero ir a dormir Ya se fue Y si se queda así Como rock No Hasta Hasta el pinche La música Del radio Güey La opacaba Que un pinche jetón Dijimos No, está chido Yo quiero ir a ocupar Descansa este güey Y todos nos la pasamos ahí Pues se hicieron como las Tres y media Cuatro de la mañana Y este güey Este despabila Y dice No mami Ya me faltaba dormir Y Casi acá estirando Así bien Como que regresó a su color Y todo nos vio Le dio un chingo de gusto Y todavía nos dijo A la otra Les vuelvo a armar Las Las tablas Y todo Y sin pedos Pinche parote Me hicieron Entonces ya le dije yo Pues cuál es El asunto Bro Y me dice Es que A mí me habían dicho Que en esta casa Había una voz Que te decía Que le saques los ojos A A alguien de tu familia Pues Que lo mates Y yo decía Esas son mamadas Entonces dice Que cuando le Ay güey Hasta me está Friendo la piel Chidita Dice Nos dice el morro Dice No güey Y es que tengo Como cinco días Que me dicen Por mi nombre Así me gritan A un lado Estoy acá acostado Y me gritan Por mi nombre Y me dicen Sácate los ojos Sácate los ojos Sácate los ojos Y dice Que a veces Siente como le dan Un pinche putazo Cuando iba al patio Que le daban Como un vergasote Acá en la espalda O en la nuca Dice que una vez Hasta lo tumbó El vergaso Y no hay nadie Y dice No la neta Es más Yo sé que Ni me van a creer Güey Es porque Le ponemos Unos grillotes Dice La neta Yo creo que Ni me creen Y si quieren reír No hay pedo Pero la neta Yo estoy bien Puto paniqueado Y se tienen Tengo Cinco o seis días Que están esa voz Chingando Y Lo que me saca De uno Es que me dice Sácale los ojos O sácate los ojos A veces Como que le hablan De un tercero Como que se lo haga A alguien Sácale los ojos Sácate los ojos Y Y dice que un día Despertando Estaba un cuchillo En su bureau Así Un culero Oxidado Madreado Estaba ahí Un cuchillo Dice Y no es mío Y fue Y no los enseña Entonces cuando Nos enseña el cuchillo Dice Es esta mierda Y no es mío Haz de cuenta Cuando me dice Mira es esta Que se azota La puerta Como de la cocina Es que está como Es casa antigua Es de esos Que entras Y está Lolo La sala A tu izquierda Derecha Cuartos Un patiecillo Central Y al fondo Baño y cocina ¿No? Esa casa antigua Pues haz de cuenta Que azotan A madre La puerta De la cocina Y el baño Al mismo tiempo ¡Pah! No hombre Todos nos paramos ¡Ah! La verga Y dice No, no aguanten Ya ven, ya ven Me hacía un puto Porque les conté No, estaba yo Faniqueado No, güey Yo también hasta Se me puso Así Se me cerró el culo De lo guango Que estoy O sea De cuenta Virgen de nuevo Me sacó No, todos Hasta el pinche gallo La peda Nos sacó de onda Y luego ya Nos dice No, ahorita va a empezar A mamar Con que le saque Los ojos Y No, me dice Avienta el cuchillo Entonces yo lo agarro Y lo volé a la azotea Y dije Chingue su madre En la chingadera Y el güey Estaba acá Pero nervioso Acá bien ansioso Y no, vámonos afuera Vámonos afuera Y nos salimos Estuvimos afuera Y Se escuchaba Que abrían Y cerraban las puertas Pero nadie entró Luego dije No, ya voy a entrar yo Culero Che madre Pues que quiere Chingada madre A ver Que me dé un vergazo Ahí está Vemos como se lo regreso Entro Y no hace cuenta Si veo la puerta Acá del baño Así Como Vibrando De que la azotaron Y que Entonces llego Y la sostengo O la sostengo Sentí así Como una ventisca De aire Helado Helado Y dije No, pues Ya, ya está Yo está de mamón Ya no estás mamando Mejor chingate Una caguama Con nosotros Y ya Deje estar mamando Este pobre güey No güey La pinche Donde teníamos La cubeta De las cheves Se cae O sea Y hasta se tronó Una Dijimos No mames Güey Si se la tomó Güey Y entre miedo Y risas Pues porque Estás acompañado Empieza la guasonería Pero nos sacó Un pedote Entonces nos dice Nos dice el compa Que ya había Antecedentes de eso Y también hubo Un crimen Entonces Mis grubos Ahí voy yo Al archivo Municipal A preguntarle A mis viejitos De la plaza Nadie me quiso Dar datos Y se me hace raro Siendo que Aguascalientes Es un chisme En aquel entonces Y voy a correr la voz Pues no encontré nada No encontré Que se haya repetido El crimen Pero si está El chisme De voz en voz Entre los vecinos Unos me decían Que en el 76 Otros me decían Que en el 79 Otros me decían Que en el 71 O sea Como en los 70 Sé lo que hacen Pero dicen Que una mamá Escuchaba las voces De sácale O sácate los ojos Y la mamá Se lo sacó A su hijo Se lo sacó Y enseguida Lo mató A su hijo Entonces Ahí entro yo Con que la pinche Jefa de esta De este Que paso De este chavito Si en verdad Entre O sea Su locura Su esquizofrenia Si realmente Escucha Las mismas voces Que este wey Y las mismas voces De los 70's Que dicen Que también mató No encontré Archivo y neta Sobre Y nos estuve En putiza Buscando Indagando Por eso me tardé Porque quería Armar bien Esta Con fechas Y todo Y solo Lo que encuentro Es documentación Y ustedes La pueden buscar Pongan en google Madre asesina Su hijo Aguascalientes Si les va a salir Este caso Y hay rumores A veces En las redes Comentarios De tal Que dicen No Ya se había repetido La historia Pero nadie sabe A que A que día A que fecha Y quienes Nombres Entonces Incluso los de Los de las noticias De la nota roja Cuando dieron Esta noticia Dicen Y lo confirman Al dar la noticia Se repite El asesinato De una madre A su hijo Pero nunca Mencionan Del año Ni nada Cosa que En serio Mis drugos Ahí les falle Pero aquí Lo que yo Les digo Como Enrique Peña Nieto Que hubieran hecho Ustedes Pero aquí Lo que me causa Furo es Porque escuchan La misma voz La misma voz Que te dice Sácale O sácate Los ojos Eso es lo que Me tiene así Como de Ay cabrón Y mal Yo he vivido Que a lo mejor No estuvo tan feo No vi nada No vi ningún Aparecido Pero si pasó Esto O sea Nos muestra El cuchillo O sea Sotan las puertas Le digo Chingate una cheve Tumban la cubeta Con la chen Entonces Está el pedo Y esa es la casa Que está ahí En la pura Y usted Cualquier Si es de aguas calientes Pase Y se ve Tétrica Está toda derrumbada Y la chingada Ahorita Sigue viviendo Gente Más no sé Si sea El mismo hombre O familia Se escucha ruido Pero no me atrevía A tocar Y decir Oye ¿Quién mataron? No vas a matar a nadie No Sírvete a la verga Pero Tenía mucho rato Esa casa Porque pasó este crimen Que a veces Ella Se clausura Y se mantiene Resguardado O sea Hay una patrulla Afuera Me acerco Con el oficial Y le digo Le ha pasado ¿Qué sabe? Me cuenta El mismo chisme Y dice En efecto Pasó en los setentas No recuerdo el año Que también Una mujer Mató A su hijo Sacándole los ojos Entonces Sigo con la misma idea No sé Si es chisme O si Si fue real El oficial No supo Decirme Después la fecha Entonces Ya ven que lo rola Que un día Estuvo un oficial Otro día Otro Entonces Pues ni como decirle Ay cuando Venga Tráigase la información Ahí búsquela En su computadora Pues sí le dije Pero pues Dijo que sí Pues ya nunca Lo volvió a ver Después Otro oficial Le estaba echando cigarro Y le dije ¿Qué onda mi jefe? ¿Qué pacho? ¿Cómo le va a ir cuidando? Dice Fíjate que está cabrón ahí Dice yo En los años Que tengo como oficial Nunca me ha pasado Ni madres De sustos Dice Incluso Mi familia Es de campo Y yo he andado En la madrugada En los montes Y nunca he visto Ni me ha pasado nada Dice Pero resguardando la casa Dice que se soltó la lluvia Y se cae un pedazo de adobe De esa casa Pum Dice Nada chingo Su madre Me meto a la patrulla Dice Me pasó por un lado El pinche vergazo Pero supongo Tu es adobe Pues nomás te da Tierra No te mata Pues Dice Nada que chingo Se mete Y aparte empieza a llover Se mete A la patrulla Está oyendo un radiosito Dice Que da cuenta Como en Silent Hill Oye Acá la noticia Se distorsiona el radio Y que escucha Así de la radio Como un quejido Un alarido De un chavo Y regresa A la sintonía Dice Que dice Ah cabrón Se baja Y dice Fue de aquí O fue de afuera Entonces Se encamina Y dice Mira Lo primero es acercarme A la casa La casa La puerta No tiene vidrios Entonces Puedes ver bien Dice Que mete la lámpara Y ve Que del patio Donde Les digo Que está como la cocina Ve una figura O sea Una silueta Que pasa Y el alarido Dice Ay cabrón Y hasta se me pone La piel chinita Será del hijo O será Uno de los muertos O el mismísimo muerto Que dice Que se saque En los ojos Dice el oficial No hombre Me sacó Un pedazo Fue un putis Aloxo Porque por un pan Dice Me cajetiecas Dice Y aquí estamos Pues chingándole Aquí cuidando Pero Dice Ya no sé Si se le puede Llamar Esta casa Como la Como la La casa gringa Que resultó Ser un fake Del padre Que asesina A sus hijos De Haunted Hill Algo así Se llama Pues aquí también Es una casa Embrujada Si se está Repitiendo ciclos Si hay algo ahí O si es coincidencia Que han vivido Puros locos Pero a mi Lo que si me saca De onda Es eso De sacarle Sacate los ojos Que escuchan la voz Así que Mis drugos Se los dejo A su consideración Esta fue La anécdota Paranormal De este año De Halloween Dia de Muertos Gócenla Compártanla Han llegado Muchos suscriptores Me han escrito Que más anécdotas Pero pues veo Y ni tienen vistas Güeyes Ni las comparten Hijos de su puta madre Comparten más Lo de los juguetes Y mamás De risa Compartan la anécdota Véanla con su familia Escúchenla con su familia Pregúntenle A sus abuelos A sus tíos Si ellos se acuerdan O si 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 es verdad O no Entonces Si si Háganmelo saber En los comentarios Déjenme su like Y suscríbanse al canal Ya saben que aquí andamos Mis drugos Cámara Feliz Halloween Feliz Dia de Muertos Pásenla chido Cabrones Cabrones Gracias por ver el video.